Pocas personas tienen presente que la autonomía es un derecho de los adultos mayores. Más allá de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las personas de edad avanzada en una situación de discriminación y de aislamiento. Que no seamos nosotros como familia los que decidamos o impongamos si se ponen o no la vacuna contra el COVID-19. Recordemos que todas las personas mayores tienen el derecho a tomar decisiones de forma libre y digna. No es correcto ser sobreprotegido, ni infantilizado, ni violentado. Las voces y liderazgo de las personas mayores cuentan. Que sean ellos quienes tomen la decisión y no nosotros. Si bien el distanciamiento físico es fundamental, no olvidemos que todos formamos parte de una comunidad y que a ella pertenecemos. Necesitamos un mejor apoyo social y esfuerzos para ayudar a detener el COVID-19. Contar con este recurso de la vacuna es un privilegio. Apoyemos, es por tu salud y por la mía y la de todos. Hoy más que nunca, la vacunación es una forma de salvar vidas. Cuando nos vacunamos no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a todos los que nos rodean. Para ganar esta batalla será crucial el compromiso y la participación de la familia, el adulto mayor y la sociedad en general. Tanto para tener un comportamiento adecuado con el entorno de la pandemia como con la propia vacunación. Familia, recordemos que la información limitada o distorsionada sobre la vacuna priva al adulto mayor de ejercer su plena autonomía en la toma de decisiones. Si no estamos de acuerdo en que nuestro familiar se la aplique, no tratemos de influir negativamente. O lo que es peor, obligarlos a no hacerlo, privándolos de este derecho, minimizando las posibilidades reales de la persona mayor para tomar alguna decisión en relación a su propia salud y bienestar, eludiendo información o apenas consultando con su opinión. Todos tenemos el derecho a decidir sobre nuestras vidas.